Presentamos Incursión Max, una forma simplificada de jugar al juego de cartas coleccionables Pokémon. Así que busca tus cartas favoritas y a jugar. En una Incursión Max se enfrentan 4 jugadores y sus Pokémon contra un único Pokémon Jefe. Los Pokémon Jefe poseen una cantidad enorme de puntos de salud, así como poderosos ataques. Los 4 jugadores y sus Pokémon tendrán que aunar esfuerzos para vencerle. Para empezar, descarga e imprime desde la página web. Primero baraja por separado las cartas de ataque del jefe y las de ánimo y ponlas en el tapete. Cada jugador elige un Pokémon activo y un Pokémon en banca. Solo los Pokémon activos pueden atacar al jefe. Ahora hay que determinar la fuerza del Pokémon Jefe. Busca el ataque más poderoso de tu set de 2 Pokémon y suma ese número con los de los otros jugadores. La cantidad total de daño indicará el nivel del Pokémon Jefe. Si el daño total es menos de 250, a los jugadores les será difícil vencer incluso al Pokémon Jefe menos fuerte. Cambia las cartas de Pokémon por otras que hagan más daño y suma otra vez. Coloca el Pokémon Jefe del nivel que corresponda sobre el tapete y… Ahora comienza la partida. De uno en uno, cada jugador elige el ataque más fuerte de su Pokémon activo. En tus primeras partidas, ten en cuenta solo los puntos de daño, no el texto. Puedes llevar el recuento del daño con los contadores del daño descargados. Suma todo el daño a medida que cada jugador anuncia su ataque contra el Pokémon Jefe. Pero ojo, cuando todos los jugadores hayan realizado sus ataques, es la hora de que el Pokémon Jefe contraataque. El Pokémon Jefe tiene varios ataques en las cartas de ataque del jefe. Esta baraja será la que determine qué ataque usa y contra qué jugador. En el turno del Pokémon Jefe, cada jugador, por turnos, roba una carta de esta baraja y la lee en voz alta. Si una carta de ataque del jefe pide que se robe otra, hazlo, ponla en el tapete y sigue las instrucciones. No robes más cartas si ya has robado el máximo permitido para el nivel de ese jefe. Los Pokémon Jefe de mayor nivel pueden robar más cartas de ataque, según lo indiquen las estrellas del tapete. La carta de ataque del jefe te indicará qué ataque está a punto de usar el Pokémon Jefe, sigue las instrucciones del ataque. Pon los contadores de daño sobre cada Pokémon atacado. Si un Pokémon recibe un daño igual o superior a sus PS, queda fuera de combate. Si es así, ponle un contador de fuera de combate. Estos Pokémon no pueden ser atacados. Tras los ataques del jefe, llega el siguiente turno de los jugadores. Si el Pokémon de un jugador está fuera de combate, no puede atacar en esta ronda. En vez de atacar, dará ánimo a sus compañeros. Dar ánimo es lo primero antes de cualquier otra acción en esa ronda. Para dar ánimo, roba una carta de la baraja de ánimo. Esta es la única acción que el jugador realizará en este turno. Los otros jugadores pueden atacar con normalidad. También tienen la opción de retirar a su Pokémon antes de atacar, cambiando su Pokémon activo por su Pokémon en banca. Cuando todos los jugadores hayan tenido un turno, se quitan los contadores de fuera de combate y de daño de los Pokémon fuera de combate. Si los jugadores infligen al Pokémon Jefe un daño igual o superior a sus PS, queda fuera de combate y los jugadores ganan. Pero si el Pokémon Jefe deja fuera de combate a los Pokémon de los jugadores cuatro veces durante la partida, los jugadores pierden. Trabajad en equipo y coordinad vuestros ataques para alcanzar la victoria contra el Pokémon Jefe. A medida que los jugadores se familiarizan con Incursión Max, pueden usar todo el texto del ataque de sus cartas para aumentar la diversión. Incursión Max también se puede jugar a distancia. Para más información, visita la web de Incursión Max y consulta el contador de daño en línea, que te ayudará a elegir los niveles del Pokémon Jefe, robar cartas de ataque del Jefe y de ánimo y llevar la cuenta de victorias y derrotas. ¡Disfruta ya de Incursión Max con tus amigos! Chau! 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 Chau!